Buen día, buen día a todos ustedes. Bueno, este corto diálogo que tengo con ustedes es para informarle algunas cosas que me parece son importantes para nuestro pueblo y son para el quehacer de todos los días. En primera instancia decirles que en el día de ayer se licitaron las 29 cuadras de asfalto y de las cuatro empresas que se presentaron, se presentó Luciano Sociedad Anónima que es la empresa que va a hacer la Ruta 32, el ingeniero Alberto Reano, Servial SRL que es una empresa de La Plata y Edil Servicios, que es otra empresa de Gómez el que trabajó acá, no sé cuál de las dos es, y la otra empresa que es una empresa de La Plata. El ganador resultó ser, falta revisar los papeles, todos presentaron como corresponde el fondo de garantía a su póliza de caución, ganó el ingeniero Alberto Reano con... 29.380.967 pesos con 55 centavos. Pasá nomás, pasá. Esa es la empresa ganadora. Es la oferta más baja, habría que ver, después hubo algunas que... Luciano, por ejemplo, presentó la oferta con 32.768.190 pesos con 16 centavos. Pero en síntesis, la ganadora con respecto al monto es el ingeniero Alberto Reano. El monto fue de 29.380.000, lo vuelvo a repetir, 967 pesos con 55 centavos. Falta la revisación final o todo lo que sea la parte de papeles que se presentó en el día de ayer y habrá que ver si está en condiciones. Parte ya estaba en condiciones de ayer, que se revisó la póliza de caución. Habrá que ver cómo se presentan los otros papeles. Estos son los que... Lo que pasó en la licitación del día de ayer. Bueno, lo más importante, sin ninguna duda, es que en el día de mañana, 11 de la mañana, si Dios quiere, en el patio abierto del hospital, se va a inaugurar el tomógrafo. Estamos contentos, realmente es un hecho histórico. El hospital nunca ha tenido tomógrafos, nunca ha tenido ningún tomógrafo. El tomógrafo es de última generación. Se han hecho las pruebas necesarias con la empresa Canon. Ya está capacitado el personal. Están los médicos radiólogos que lo van a manejar. Yo estuve en el día de ayer, incluso me hice una tomografía. La rapidez que tiene, me parece que es importante. Y bueno, para nosotros y para el pueblo de Salto, es un hecho histórico que a partir de mañana entra a funcionar el tomógrafo. Comunicarles que esto va a ser un acto muy austero, muy breve. Vamos a contar con las figuras del subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, Lalo Rébora, que fue uno de los impulsores de este tomógrafo. El subsecretario de Asuntos Municipales de la Nación, Averino Zurro, que fue otro de los impulsores o que nos dieron la plata para que esto pueda ser una realidad. Va a estar el director ejecutivo del PAMI Chivilcoy, Luciano de Lepiane, y algunos senadores o diputados de la sesión. Lamentablemente vienen hechos, vienen momentos bastante complicados, ¿no? Porque las noticias no son tan halagadoras. Por un lado el tomógrafo, que lo inauguramos mañana, vuelvo a repetir. Si llueve, lo haremos en el pórtico del hospital, siempre al aire libre. Y ahí estaremos, y están invitados por supuesto ustedes, que ya le van a hacer llegar la, si no se le hicieron llegar, la pertinente invitación. Por otro lado decirles que, y esto era seguro que iba a pasar, medio complicado, medio triste. Porque no tengo el reporte epidemiológico de hoy, pero sí me lo adelantó la directora del hospital. Estábamos en 51 casos, el día 21 de abril, y hoy estamos en día, ¿qué día es hoy? Hoy es 21. El reporte que tengo es del 21 de abril, con 51 casos, pero vamos a estar, al día de hoy... Perdón, el 19 eran 51 casos. Entonces yo tengo mal acá la cosa. Ah, no, está bien, hoy es 21. Yo tengo el reporte de toda la zona. Está bien. Pero acá en Salto hay que hacer una salvidad. Yo en Salto, como no tengo el reporte epidemiológico, les pido que me disculpen. Teníamos 51 casos. En el día de hoy nos fuimos a 86. El hospital tiene una cantidad considerable, y la clínica tiene una cantidad considerable. Yo creo que tiene 8. De todas maneras, las camas de terapia intensiva en el hospital son 2, las que están ocupando. Y los internados, si no me equivoco, no los tengo acá, son 19, 20 internados. Pero estamos preocupados. Entre los dos no son comios, Intendente. Entre los dos no son comios. Y las camas ocupadas también entre los dos, clínica y hospital. Yo no lo puedo decir todavía. Yo puedo decir la del hospital, porque no tengo. Yo sé que el hospital, la clínica tiene en este momento 8. Pero lo puedo decir extraoficialmente porque no tengo los papeles. Sí tengo los papeles de toda la zona. Que la zona es bastante llamativa e importante. Decirle, por ejemplo, que está saturado Pergamino con 415 casos. Carmen de Areca, 80 tiene. Roja, 128. San Pedro, 179. Exaltación de la Cruz, que es también nuestra sesión electoral, 160. San Antonio de Areco, 188. Bueno, después está Luján, Chivilcoy, Suipacha, que es el pueblo de mis hijos, 130. Junín, 267. Colón, 90. Y nosotros estamos en 86. Es decir que estamos a tono con los números, con todo el mundo. Que no es bueno, es malo. Por ejemplo, después, bueno, decirle acá que hay hechos que son amigos intendentes. Berizzo está colapsado, 2.235 casos. Ensenada está colapsado, 1.310 casos. Por ejemplo, Avellaneda está colapsado, 5.932 casos. Es decir que es una situación importante y angustiante. A ver si termino acá, redondeo la frase y después le preguntan todo lo que quieran. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Pedirle encarecidamente que tengamos cuidado y que nos cuidemos. ¿Y por qué digo esto? El lunes estuve en la costanera. Pegué una vuelta en la costanera como pego todos los domingos. Me dio miedo. Amontonados uno con otro. Ningún barbijo. No existe más del barbijo. Y acá vamos a tener un problema que después va a haber quejas, por supuesto. Y las quejas van a venir a este intendente y al equipo de este intendente, de este ejecutivo. Cuando haya que cerrar todo y no vayamos de la fase 4 a la fase 3 o a la fase 2, como están pidiendo algunos intendentes. Caso el amigo Campana, de un signo político distinto, que tiene en General Villegas 630 casos. O el amigo Echarren, que es de nuestro partido político, con 130 en un pueblito, en un pueblo de, no quiero ser ofensivo, en Bolívar de 130 casos. O Gali, en Olavarría, que ya no tiene más camas. Están sorteando las camas. O algunos del conurbano, hablando con algunos intendentes de nuestra sesión electoral, que se están quejando porque ya están derivando pacientes hacia esta zona. Es decir que la problemática es muy compleja. Incluso ayer hablaba con un periodista de La Plata, que me decía que La Plata es una propagación de la cepa Manaos importante. Y que La Plata está totalmente colapsada con 7 u 8 hospitales que tiene. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que vamos a tener problemas acá. Vamos a tener problemas muy serios. ¿Cuáles van a ser los problemas serios que vamos a tener? Que vamos a bajar de fase y se nos va a complicar el panorama. Y vamos a tener que cambiar el horario. Y vamos a tener que restringir cosas que hasta ahora gozamos de una... Y vamos a tener que... Vamos a tener problemas. Me tiene muy angustiado y preocupado todo esto. Así que le pido, como siempre, a la población de nuestro pueblo, que siempre ha respondido, que en la medida de las posibilidades, que se cuiden. Vuelvo a repetirlo. De la costanera del día domingo, fue preocupante. Aparte del enjambre de moto, que bueno, están al aire libre en un enjambre de moto. La gente disfrutando del día domingo, pero uno al lado de otro, ninguno con barbijo. Una situación que da miedo. ¿Cómo termina esto? Que en un momento cerramos, como han cerrado los mismos intendentes, con el colega de General Villegas, que tenga una relación por las inundaciones, él mismo pidió que lo pasaran a fase 2. El colega intendente de... Por eso los intendentes nos respetamos mucho todos nosotros. El colega intendente de Bolívar, pidió él pasar a fase 2. Y así sucesivamente. Que tenga cuidado, Salto, porque van a venir los problemas. Le digo a los chicos, le digo a los chicos, no son los culpables, los chicos tienen que salir. Nadie cuestiona nada. O sea, ese famoso, te dicen el triángulo de las Bermudas, Sirio, Angelito y Becares, tienen que tener el distanciamiento necesario, tienen que tener cuidado, porque va a pasar una cosa. Vamos a tener que cerrar a las 8 de la noche, o vamos a tener que cerrar a las 10 de la noche, que es una cosa que uno no quiere hacer. Y vamos a tener que cerrar los gimnasios, y vamos a tener... Están todos trabajando en la libertad necesaria. Y se nos pone complicado a nosotros, porque después la gente viene acá y se enoja acá. Y no queremos que esto suceda. Es problemático el asunto, muy problemático. Háganse carnes ustedes y transmitanlo ustedes porque es problemático. Barbijo no existe más, usamos nosotros barbijo, pero después se terminó el barbijo. Yo me puedo olvidar el barbijo alguna vez en casa. Pero hay que salir con barbijo. No puede ser el contagio. Ahí en GAN, no sé, ahí se me contagió también el... Se me contagió, se contagió el delegado municipal. No, Lessi. Y así sucesivamente, y así seguimos, y así seguimos, y así seguimos. Ricardo, buenos días, Intendente. Quería preguntarle... Bueno, estos son los casos, le transmití los casos del día de hoy, en toda la zona. La zona está que arde, está el país que arde. Hay gente que no lo entiende. Ayer hubo nuevamente 29.000 casos. Aparentemente no hay ninguna clase de solidaridad. La oposición es muy cruel con esto. Pero bueno, allá hay ello. Nosotros tenemos que... Nosotros estamos conduciendo los destinos de nuestro país, estamos conduciendo los destinos de nuestra provincia, estamos conduciendo los destinos de nuestro pueblo. Nosotros necesitamos la colaboración de los habitantes de Salto que están gozando de bastante libertad para que no suceda que no tengamos que cerrar más a las 12 de la noche, que tengamos que cerrar antes. Es preocupante el caso, y con esto el agote de enfermería, el agote de nuestro personal de salud. Todavía estamos bien. ¿Qué quiero decir con el agote? Que se cansen los médicos, se cansen las enfermeras, columna vertebral de lo que está pasando y se canse todo el mundo. Así todo en el día de hoy estamos, no sé si lo dije, estamos vacunando. Empezamos a vacunar. 612 llegaron de la AstraZeneca de India, de la COVID-Gel, y estamos vacunando, y seguimos vacunando. Ojalá Dios nos ayude, perdimos una compañera hace unos días atrás, la lamentamos un montón, y esto sigue funcionando. Pero la situación está complicada, muy complicada. Que se hagan carne porque después vienen cayendo los casos, vienen cayendo, 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 y después vamos a pasar, vamos a cambiar de fase 4 a fase 3, y ahí viene el problema, o a fase 2. Y el problema es más serio todavía, lo que está pasando en el AMBA. Interesante, eso lo quería consultar, en caso de que continúen en aumento los casos de coronavirus en nuestra ciudad, ¿usted podría pedir un cambio de fase ante la provincia? Sí, la misma provincia me lo va a ordenar, la provincia monitorea muy bien Salto, el Ministro de Salud, maravillosa persona, nuestro Gobernador que mucho trabaja en esto, sus jefes de gabinete, monitorean Salto y monitorean la provincia. No va a ser necesario que lo pida yo, cuando ustedes ven, cuando vean que esto explota, que esperemos que no. Llegamos a tener 156 casos, no sé cómo estaremos ahora, pero nos fuimos de 51 a 86. Es llamativo y es importante, es importante. Hasta ahora los casos, la mayoría en terapia intensiva nosotros tenemos dos. Más precisa puede llegar a ser la doctora Mirna, pero lo digo porque no tengo el reporte completo, pero es para pedir auxilio a la población. ¿Se puede reunir el comité de crisis? Sí, se puede reunir el comité de crisis, pero yo veo que los patrulleros andan. Claro, los patrulleros andaban por la costanera, pasaron tres patrulleros en el momento que estaba en el furor la costanera. Pero yo me pongo también motos haciendo Willy, una cosa que yo no sé por qué será así. Y mucho desprecio por la vida. Nosotros jugamos a la vida, no a la mediocridad de lo que pueda llegar a pasar. Mucho desprecio. Y los que toman mate, que me parece bárbaro, aprovechen esa costanera que está muy linda de los dos lados, pero que tengan un poquito de... que se pongan un barbijo, tengan un poquito de criterio y de sensatez común. Yo no me puedo bajar a hacer un escándalo ahí, ¿por qué? Por ahí soy medio escandaloso, pero ¿qué le voy a decir? ¿Para qué voy a mandar los chicos si mandamos? Para hacer una concientización en algún momento. Y la gente que está ahí... Estaba cansada de una cuarentena larga, yo entiendo todo eso. Pero bueno, acá estamos acostumbrados a trabajar todos juntos. Y vamos a seguir trabajando, pero va a llegar un momento que se va a agotar la situación. Si de 51 fuimos a 86, estábamos en 32, el 12 de abril. En 45, creo, no veo bien acá yo, a ver, porque estoy viejo, dicen algunos. 45, el 15 de abril. En 51, el 19 de abril. Y hoy en 21 estamos en 86, imagínese la escalera que estamos recorriendo. Internet, buenos días, disculpe. Usted dijo que en el caso de que empecen a avanzar y a complicarse mucho más, el gobernador le va a pedir una bajada de fase o un cambio. Pero yo le pregunto, antes de que se lo pida el gobernador, ¿usted no pensó quizás en tomar alguna pequeña iniciativa antes de cambiar de fase, achicando algunas cosas, cambiando algo, teniendo en cuenta de prevenir un poquito más? Primero no dije todavía que íbamos a cambiar de fase. No, no, usted dijo que en el caso de que se complique se podría bajar. En el caso de que se complique, nosotros... ¿Usted podría tomar alguna medida? Las medidas están tomadas, la medida fundamentalmente no viene del intendente o del gobernador, viene de la concientización de la gente. Nosotros no podemos, estamos atados de pie y mano, lo que decimos lo vienen diciendo ustedes los medios periodísticos y lo viene diciendo todo el mundo coherente. Cuídense, 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 pero veo que no... Y las venimos peleando demasiado bien, porque estamos en fase 4. Pero creo que la situación tiende a complicarse. Ya pasamos a algunos, creíamos que éramos los mejores de la zona, pero ya lo pasamos a Recife, pasámonos cuánto. A partir... Nos han dicho de los encuentros de motos y las carreras de motos, con una concentración inusual. Si bien es al aire libre, todos sabemos que el sistema motoquero es cero barbijo, cero obediencia, es una vida de libertad. En la última carrera de motos hubo 400 personas de público, amontonado porque todos quieren ver la llegada. El problema es que tenían autorización municipal. Pero no tenían autorización municipal para que haya las 400 personas. Si no había... Tenían autorización municipal para las personas que correspondían por protocolo. Es lo mismo, se suspendió una carrera de bicicleta, con mucho dolor de cabeza, muy a pesar de quienes hablan que es amante del ciclismo. Y la plantean para el día 25, que la harán, si estamos en fase 4 en ese momento, la harán con las personas que sean necesarios. Yo creo que acá tiene que estar la prudencia de los organizadores de las motos, de los organizadores de las carreras de karting, y de los organizadores de la carrera de bicicleta, en poner el protocolo necesario y el protocolo que existe, porque son deportes al aire libre. Si ellos no ponen su granito de arena, llega un momento que se termine la carrera de moto, se termine la carrera de bicicleta y se termine la carrera de karting. Eso lo tendrán que hacer ellos. Está autorizado eso. Y se va a autorizar como corresponde a la fase 4. Igual que se van a autorizar los restaurantes con la cantidad de gente que sea necesaria, que yo no me acuerdo, están pegados en los ingresos a las fiestas. Es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. No hay, o los toldos que están proliferando ahora, que me parece bien que lo están haciendo al aire libre, pero va a llegar un momento que no va a poder pasar más eso. Se va a complicar, se está complicando, no se va a complicar. Por eso vuelvo a repetir, es la gente, es el pueblo el que manda, y es el pueblo el que decide, el pueblo el que decide. Apeló a la conciencia. Apeló a la conciencia. ¿Se acata la orden, intendente, de a partir de las 12 de la noche no circular? ¿Hablado tal vez con la gente de tránsito y con la gente que controla? Mira, yo te recibo el informe del director de tránsito de Coronel todos los domingos a las 6 de la mañana, a los cuales lo escucho. Y evidentemente a las 12 de la noche, 2 y 5, 2 y 10, los distintos poliches o las distintas confiterías, acatan la orden y cierran, cierran como corresponde. ¿Y la circulación igual? La circulación no, no hay circulación, hay alguna mínima circulación que los inspectores la tratan en la medida de las posibilidades de aplacar, si vos querés llamarle. El cuerpo de inspectores es un cuerpo de inspectores flexible que podés charlar con ellos, en el 90% de los casos. Después hay de todo. ¿Si hay alguna? Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta acá entonces. Conferencia.